Estas navidades han sido las del estreno de la Asociación Cultural Belén Viviente de Tomelloso, que de forma resumida interpretaron su peculiar versión del nacimiento de Jesús en dos parroquias de la localidad, de forma previa a la gran representación del pasado 3 de enero. Fue en el Teatro Municipal de Tomelloso que acogió a numeroso público para presenciar, en primer lugar, la actuación del grupo rociero Virgen de la Esperanza, con un buen repertorio de villancicos, y después la representación de las cántigas al nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo, en versión de Esther Montañés. Representación que ya lleva desarrollándose desde hace varios años, con modificaciones en cada una de sus ediciones, aunque, como en cada estreno, con la responsabilidad de enfrentarse al público. De todas formas, el gusanillo va por dentro y la responsabilidad es muy grande, y estamos toda la gente que, de verdad, hasta que empiece, por lo menos hasta que empiece, estamos en tensión, por la responsabilidad, por supuesto. Y es que lo que buscan es el apoyo del público, como hasta ahora ha sido, compensando así los meses de trabajo y esfuerzo que conllevan los preparativos y ensayos. Que nos apoyen, nos apoyen, porque hasta ahora, afortunadamente, en las puertas que hemos llamado las hemos encontrado abiertas, y tenemos un montón de adictos de que se vienen hacia nosotros, efectivamente. La compensación es el que las cosas salgan bien, y nuestro objetivo principal es ese, de agradar al público, y que las cosas, como he dicho anteriormente, salgan lo mejor posible. Aunque se hizo notar el hecho de tener que adaptar una obra, que en principio fue creada para un único escenario en la calle, al aire libre, con los diferentes cambios de escena sobre las tablas del Teatro Municipal, finalmente los actores recibieron el apoyo del público, que le aplaudió constantemente. Gratificantes aplausos que también recibieron los componentes del grupo rociero Virgen de la Esperanza, durante su actuación previa a la representación teatral. ¡Vamos a ver! ¿Dónde está?